Hola amigos, ¿no les ha ocurrido detener un sueño que al despertar han sentido como si hubiera pasado realmente? Cuando tenemos un sueño tan real, se dice que es un sueño lúcido o muy vivido. Mucha gente no le da importancia a los sueños porque cree que nuestro subconsciente es quien crea esas historias en nuestra mente mientras dormimos. Yo soy Medium, llevo 21 años ayudando espiritualmente y les digo que no es nuestra mente y se lo voy a explicar. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué ocurre en nuestro ser cuando dormimos y por qué despiertan a veces muy cansados como si no hubieran dormido toda la noche cuando sí lo hicieron. Quédense a descubrirlo y si les gusta suscríbanse al canal y les abriré una puerta a lo desconocido. ¿Qué ocurre con nuestro espíritu al dormir? Tal vez haya personas que no crean lo que voy a contar, pero creo van a encontrar lógica en mi explicación y espero les consiga abrir la mente al mundo espiritual. Cuando la persona duerme y encuentra un estado de sueño profundo, lo que la ciencia denomina el sueño REM, el espíritu de la persona es capaz de salir del cuerpo y volver a estar en el mundo espiritual, que es su hábitat natural. En el mundo espiritual puede llegar a visitar a familiares ya fallecidos y tener encuentros reales con ellos, que es cuando se despiertan por la mañana y recuerdan haberles soñado. Pues no es un sueño normal y ya lo expliqué en mi vídeo soñar con familiares fallecidos que pueden ver en mi canal. En el mundo espiritual, liberado de la atadura del cuerpo y de las cosas materiales, es feliz y vuelve a ser el mismo. Las ideas se esclarecen, la mente se despeja, despiertan de mejor humor y es porque te has liberado y a la vez has descansado tu cuerpo. En ese estado pueden llegar a recordar hasta vidas pasadas y ver cosas increíbles como sucesos del futuro que aún están por acontecer. Esto ya no es que lo vean ustedes porque sí, sino porque un ser de luz o espíritu elevado así se lo muestra por alguna razón. Cuando en sueños nos muestran sucesos futuros, vamos a otras dimensiones o vemos a familiares, es todo con permiso del padre. ¿Por qué me despierto cansado? Esto de despertar cansado como si no hubieran dormido es muy habitual y les voy a explicar por qué. Debo decir que la mayoría de las personas que les ocurre esto son especiales, espiritualmente hablando, pero no tiene por qué ser todas. Como he explicado, cuando la persona duerme, su espíritu sale al mundo espiritual. Mientras el espíritu está en el plano astral, puede ser de utilidad para ayudar. Por ejemplo, yo he soñado varias veces que estoy ayudando de alguna manera. Hace poco me escribió una amiga del canal que soñó cómo ayudaba a ir a la luz a espíritus de niños. ¿Cuántas veces se ha soñado que luchábamos con gente que nos quería hacer daño y sentir en sueños como nos clavaban cuchillos o dispararnos? Muchas personas que estén oyéndome pueden decir que ellos no han soñado este tipo de situaciones y es normal. Es porque no tienen una misión espiritual como la puede tener tantísimas personas con dones espirituales. Personas que tengan don dirán, y cosas peores he soñado. Luchar con demonios. En el sueño ocurrir fenómenos paranormales de moverse objetos, encenderse luces y querer correr y notar que te sujetan o no te dejan gritar. Soñar con Jesucristo, ir al cielo y ver cosas extraordinarias. Sueños especiales pueden haber de mil maneras y situaciones. Pero como les digo, una persona que no esté tan avanzada espiritualmente, lo normal es que no tenga esta clase de sueños, donde ayuda o lucha contra la maldad. Después de lo dicho, vuelve la pregunta, ¿por qué me despierto cansado como si no hubiera dormido? Porque tu espíritu no ha descansado, ha estado toda la noche ayudando, sanando o luchando, en definitiva trabajando espiritualmente, en el plano astral. El espíritu está unido al cuerpo por el hilo de la vida, si no moriría, y si el espíritu no descansa, el cuerpo no descansa totalmente, está más tenso, no deja de moverse soñando. Es una energía que el cuerpo en reposo está gastando, porque nota esa tensión de lo que está viviendo y haciendo, en forma espiritual, y despertarán cansados. El mundo espiritual es muy bonito, pero afecta directamente al mundo físico. Y es normal que lo haga, porque al fin y al cabo somos espíritus dentro de un cuerpo humano. Para nuestro espíritu, liberarnos ese ratito de dormir, y que pueda estar en el mundo espiritual, sin los problemas de esta vida, sin dolores. Ese rato es una bendición para los espíritus, para nosotros, porque somos nosotros, pero liberados de la materia. Y como esa conexión materia-espíritu es tan cotidiana, aunque muchas personas no lo sepan, tenemos estas experiencias de soñar con familiares o seres queridos que ya partieron. Que es algo precioso, y es una prueba enorme de que hay vida tras la muerte, y la muerte como tal, no existe. Porque ustedes pueden tener un sueño con su abuela, y verla 25 años más joven, como nunca la vieron en vida, pero saben que es ella. Pero ¿cómo la pueden soñar así si nunca la vieron joven? Les está mostrando cómo está en el más allá, por eso digo que es una prueba. A muchas personas no se les mostrará estas cosas, y tampoco sabrán ciertas cosas que yo les explico en mis vídeos. No lo verán, ni entenderán, o sentirán que es así como lo digo, porque su nivel espiritual no es tan desarrollado, y su mente no está preparada para aceptar esa información. Mi enhorabuena a los que sí me crean. Esto no hay científico en la tierra que te sepa explicar. Por ejemplo, soñar a un familiar que te dice que va a ocurrir algo, y ocurrir. Son cosas que van mucho más allá de lo terrenal. Quien no quiera ver la evidencia es porque realmente no lo desea ver, y seguir pensando que con la muerte acaba todo, y que estos sueños los crea nuestra mente. La ciencia te explica cosas que pueda demostrar, pero la espiritualidad te da la explicación de cosas que la ciencia no puede explicar. Y si con la espiritualidad ven lógica en estos extraños sucesos, hagan caso, y crean, porque es la rotunda verdad. Recomendaciones para dormir mejor Como a mí me ocurren estas cosas cuando duermo, les voy a dar unos consejos para que descansen mejor. Les voy a decir videos que van a ir saliendo arriba de la pantalla, los cuales pueden pinchar al acabar este video, y los podrán encontrar también entrando en mi canal. Quien me sigue de tiempo, ya sabe que siempre recomiendo poner cerca de la cama, o en la mesita de noche, un vaso de agua bendecida, que lo pueden hacer como digo en el video. Lleven con ustedes, colgada o bajo su almohada, una cruz o rosario, y los niños pueden tener estampitas de Jesús o la Virgen. Para quien les cueste dormir, hice dos videos para poder conciliar mejor el sueño. Y a quien le ocurra lo que denominan la parálisis del sueño, también le dejo video explicativo con consejos para evitarla. Deseo de corazón que mi explicación les haya llegado, hayan visto verdad en mis palabras. Y ojalá les haya surgido la curiosidad de saber más sobre la espiritualidad, pero en la espiritualidad limpia y sana. La que lleva a la luz y al buen camino, la que no se mete en asuntos turbios y cosas que no debe. En cada uno está de ver la verdad y seguirla. La espiritualidad transforma los actos y la forma de ser de las personas, y hace un mundo mejor, lleno de buenas almas. Que tengan felices sueños.